hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar haciendo unas galletas newton que en realidad en venezuela se le conocen por ser de guayaba pero las vamos a hacer con membrillo que si vives en argentina o en algún país cercano probablemente te va a salir mucho más económico así que si quieres ver todos los tips quédate hasta el final para que no te pierdas de nada vamos a utilizar los siguientes ingredientes dos tazas de harina todo uso 300 gramos de membrillo o si tienen guayaba en pasta muchísimo mejor un huevo media taza de mantequilla media taza de azúcar una cucharadita de vainilla una cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal la mantequilla debe estar a temperatura ambiente y le vamos a agregar la azúcar vamos a batir durante unos minutos hasta que ya no se sienta lo granulado del azúcar una vez que esté listo le vamos a agregar también el huevo completo y cuando se haya batido también muy bien esté todo incorporado le agregamos el último líquido que sería la esencia de vainilla y ahora que tenemos todos los líquidos incorporados vamos a agregar también lo que son los secos recuerden siempre cernir la harina porque puede tener algún grumito y eso nos va a afectar luego en la preparación así que tómense esos segunditos para hacerlo agregamos también el bicarbonato y la sal revolvemos muy bien y lo estoy incorporando en partes unas tres partes de lo que sería la totalidad de la harina de todas formas esto lo vamos a trabajar directamente con las manos sobre el mesón o la mesada de la cocina así que no se preocupen porque quede perfecto simplemente buscamos que se incorpore lo mejor posible como les decía lo estoy incorporando por partes así que repetimos simplemente el procedimiento y estoy utilizando en este caso una cuchara de madera o cualquier utensilio similar les va a servir vamos a aprovechar antes de llevar la masa al mesón de compactarla un poquito más mientras la tenemos en el bowl y una vez que esté lo suficientemente compacto ahora sí vamos a volcarlo y lo que vamos a hacer es compactar no tenemos que amasar demasiado unimos con nuestras dos manos y con la parte posterior de la mano hacemos un pequeño hundimiento sobre la masa para que quede mucho más rápido una bolita compacta y lo hacemos de esta forma como les muestro en este momento una vez que está listo lo vamos a llevar a papel film y lo vamos a cubrir por completo vamos a pasarle un rodillo si no tienen una botella para estirarlo lo más posible y lo vamos a llevar a la nevera la idea es que luego no tengamos que estirarlo demasiado lo vamos a refrigerar entre una a una hora y media dependiendo del tiempo que tengas disponible con una hora en mi caso fue suficiente para que estuviese listo para utilizarlo pasado el tiempo vamos a traer nuevamente al mesón nuestra masa y lo que vamos a hacer es cubrirla con otro trozo de papel film para sobre éste pasarle el rodillo y estirarla de mejor forma vamos a estirar la masa lo más posible para que quede bien finita y no nos queden demasiado gruesas las galletas y se parezcan mucho más a las originales si te está gustando la receta te recuerda que te suscribas para que puedas ver más recetas tradicionales de venezuela y también recetas muy fáciles y no olvides dejarme un comentario y tu like ahora que está completamente estirada la masa vamos a eliminar o retirar el papel film que teníamos cubriéndolo y vamos a cortar los bordes vamos a hacer un rectángulo lo más parejo posible en este caso visto desde acá una de las partes no me quedó completamente recta pero igual forma me funcionó este rectángulo así que no hay problema de todas formas tú trata de que no te quede de esta forma con estos sobrantes que estoy retirando acá lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento es decir vamos a amasar lo mejor dicho compactarlo luego lo vamos a llevar a la nevera estirado en el papel film y luego cuando hayamos finalizado con esta primera tanda de galletas lo vamos a rellenar de igual manera se van a hacer el mismo procedimiento para poder rellenar las galletas primero tenemos que hacer una especie de puré con el membrillo o la guayaba lo que vamos a hacer es machacarlo muy bien si no tienen esta herramienta utilizan un tenedor y agua caliente aproximadamente 50 mililitros lo cual es bastante poquito o lo que vean necesario ya colocándole de a poquitos y miren cómo queda queda bastante bastante líquido bastante suave se puede decir bien ahora que lo tenemos listo lo colocamos en el centro de la masa solamente vamos a hacer una hilera por todo el centro para ayudarnos pues utilicen cualquier otro cubierto en mi caso tome un cuchillo se mueve facilito más para irlo colocando pues más fácil no coloquen demasiado porque se les va a desbordar y también recuerden que tenemos otra otra parte de la masa guardada así que vamos a rendirlo para todas las galletas una vez que ya lo colocamos por todo el centro podemos pasar la cucharilla por un vaso con agua y nos va a ser más fácil de regar los fíjense bien ya lo tenéis listo para cerrarlo lo que va a hacer es quitarle aproximadamente un dedo un centímetro de sobrante de masa que tenía porque no quiero que quede demasiado grande entonces con la misma ayuda del papel film vamos a llevar una de las partes hacia el centro y vamos a presionar un poquito a voltear para que vean presionamos un poquito hacia el relleno lo aplastamos con las manos suavemente le quitamos el papel y acá le vamos a colocar con alguna brochita o de repente con alguna cucharilla pequeña un poquito de agua para que se lleve mejor para que se pegue mejor esta otra parte que vamos a colocar ahora como ven es simplemente cerrar pero yo lo hice de la forma más delicada posible para que no se nos dañara así que bueno ayudémonos de igual manera con el papel film con el papel en boplast ablanamos por última vez con la mano y ya lo podemos llevar al refrigerador al congelador durante aproximadamente una media hora pasado ese tiempo pues le vamos a retirar el papel film ya lo podemos cortar les recuerdo que lo tenemos que colocar en una bandeja de preferencia con papel manteca para que no se nos pegue o sino engrasado fíjense más o menos cómo nos van quedando las galletas tratamos de hacer los cortes lo más parecido con todo el rollo de masa mientras tanto vamos precalentando el horno a 180 grados por unos 10 minutos antes de colocar la bandeja yo la verdad trate de no perder nada así que coloque hasta los sobrantes de las esquinas en la bandeja ya al final me quedó esta partecita sobrante así que lo que hice fue hacer una similitud de buenas galletas que venden acá que son pepas hice el redondito le hundí en el centro la verdad no sé si se hace de esta forma pero como me estaba sabrando lo hice para no perder ni la masa ni el relleno así que le coloque todo lo que me quedaba de membrillo y al horno con el resto de las galletas las llevamos al horno por 12 a 15 minutos y una vez listas vamos a esperar 10 minutos para desmoldar las y ya llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado tanto como a mí estas galletas están perfectas para compartirlas con tus amigos son suavecitas mira lo sabes que son y aparte tienen el sabor muy 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 parecido así que espero que las pruebes muy pronto y me cuentes qué tal te quedaron nos vemos en un próximo vídeo chao